Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible es la mañana de Federico. En el radio en este martes 31 de diciembre ya, unas horas nos separan de 2020. Estamos despidiendo ya 2019 y parece que lo vamos a hacer con ese anticiclón que está sobre la península ibérica y que nos va a dejar seguir disfrutando de la noche vieja también. Cielos despejados prácticamente en toda España. En Madrid 4 grados, Camino de los 13, en Santa Cruz de Tenerife 23 y Valladolid, Zamora y Teruel 3 grados bajo cero. Bien, como les decía, quedan unas horas para despedir este 2019 y todos nos preparamos para decir adiós a este año, al tiempo que se ejecuta el mayor golpe que se ha dado al Estado. Lo cierto es que no queremos amargarles la jornada, pero la realidad es esta. Con una escenificación perfecta que oculta a los ciudadanos la realidad de su proyecto, Pedro Sánchez se rodeaba ayer de sus socios preferentes, comunistas y nacionalistas vascos, rodeado de focos, pero eso sí, en ausencia de periodistas que le pudiesen preguntar sobre su proyecto para España. Les fue prohibida la entrada al salón donde Sánchez se daba este festín. A pesar de la escena, la realidad era otra bien distinta. Pedro Sánchez no es el director de esta orquesta, esta orquesta la dirigen otros. Somos escépticos, escépticos porque nos cuesta mucho creernos al PSOE y al gobierno del Estado español, pero creemos que es una oportunidad, es una oportunidad para el independentismo. Escuchaban a Marta Vilalta de Esquerra Republicana de Cataluña, anoche tras la celebración de la ejecutiva de su partido, se retrasó unas horas más de lo previsto. Han convocado definitivamente a las 5 de la tarde del próximo jueves día 2 el Consejo Nacional de la Formación, que deberá decidir si finalmente ratifica o no a Sánchez como presidente del gobierno, es decir, si se abstienen en la investidura de Pedro Sánchez. ¿Esto qué significa? Bueno, significa en principio que todo se retrasa, al menos unas horas. El control de los separatistas, de las guerras en este caso, es determinante, determina también el debate de investidura. Y anoche, en Moncloa, como nos cuenta nuestra compañera Ketty Garat, en Libertad Digital, ya se descartaba una investidura para el próximo día 5 de enero, es decir, para el próximo domingo. Los más acelerados, los que todavía en Moncloa están en ese proceso de investidura acelerado, continuo, hablan de un debate para los próximos días 4, 5 y 7. Pero en presidencia se establece ya, por otro lado, hay algunas personas que establecen ya un poco de moderación, digamos, y llamémosle así, de sentido común, y hablan ya de una investidura a partir del próximo día 7 de enero. En cualquier caso, lo que ha quedado bien claro es que quien tiene la batuta aquí son los separatistas de Esquerra Republicana de Cataluña, que ayer decidieron convocar, como les digo, ese consejo, esa reunión, para el próximo día 2 de enero, a las 5 de la tarde, y será en ese momento cuando decidan si se abstienen o no en la investidura de Pedro Sánchez. En definitiva, la composición del Parlamento no la hemos elegido nosotros. La han votado los españoles. Y nosotros somos los que tenemos que traducirla en gobierno, que es lo que estamos haciendo hoy. Y lo hacemos con las dos únicas vías que existen. Una es el diálogo y la otra es el acuerdo. Un referente que ofrezca seguridad a los sectores sociales más vulnerables como mejor vacuna frente al crecimiento de la extrema derecha en Europa, que es probablemente la mayor amenaza a las democracias europeas. Les acaban de escuchar todos ustedes. Sánchez e Iglesias rubricaban su contrato de 100 medidas que pasan por derogar, por ejemplo, la reforma laboral. Y una asibuida de impuestos por aclarar para cubrir los 35.000 millones de gasto adicional por determinar. Un acuerdo de gobierno con los comunistas, del que participan también, y déjenme que les diga prácticamente en igualdad de condiciones, los nacionalistas vascos, que en este caso tienen muy claro cuál es su objetivo. El PNV logra garantías para Euskadi, garantías para cumplir por fin el estatuto de Guernica, garantías para negociar un nuevo estatus de autogobierno, para que tengamos presencia en Europa, para que nuestra cultura y nuestras selecciones deportivas tengan presencia internacional, para sustituir la judicialización de la política por el diálogo, garantías para desarrollar lo que nosotros denominamos agenda vasca. Para expulsar a la Guardia Civil de Navarra, para determinar el futuro de la comunidad foral y, por supuesto, para exigir un acercamiento de los presos etarras a las cárceles vascos y al mismo tiempo conseguir, como Cataluña y como es una reivindicación de hace tiempo, toda la materia de prisiones. Demostrando los vascos, que son más prácticos, aquí no les ha hecho falta un documento de 100 páginas, con solo una hoja y 12 puntos les ha sido suficiente. En fin, este es el panorama, este es el friso del gobierno que se nos viene encima a partir del año 2020, que nadie se engañe, pero en esto están y van a trabajar en la formación de probablemente una España que poco o nada se parezca a la que hemos conocido hasta este momento. Para todos aquellos que tienen todavía alguna duda o que albergan alguna esperanza, escuchen lo que el todavía presidente de la Generalidad decía ayer en su mensaje de Nochevieja o en su mensaje de Año Nuevo, como lo quieran ustedes denominar. Diálogo quiere decir también reconocimiento, quiere decir también bilateralidad y respeto para los sujetos políticos con derechos y libertades. No hay solución real para Cataluña que no implique reconocer el derecho a la autodeterminación y su ejercicio. Y este es el marco adecuado, este es lo que ellos quieren y describen como el marco adecuado para dar cabida a lo que decía Torra, a lo que quiere Torra. Es decir, de nuevo, una elección, en este caso apoyada desde el Ejecutivo, legitimada desde el Ejecutivo en la que participen los catalanes y en donde, quizá en cinco años, hay quien piensa que en diez, y en eso está también Junqueras, los catalanes, un 60% sería la cifra suficiente, digan sí a la autodeterminación y a la independencia. Y en eso también está el Gobierno, en eso también está el PSC, y no se engañen ustedes, en eso es en lo que está el Ejecutivo que echará a andar ya en el año 2020. Bueno, son las 7 y 8 minutos de la mañana, las 6 y 8 minutos en las Islas Canarias. Les tenemos que contar, por supuesto, qué es lo que pasa además con la Abogacía del Estado, con el pronunciamiento de la Abogacía del Estado, porque entre tanta presentación y tanto proyecto parece que nos hemos olvidado de lo fundamental, de lo prioritario, y es en lo que estábamos ayer, y es en esa más que probable injerencia del Ejecutivo en el pronunciamiento de la Abogacía del Estado. Mañana se tendrá que pronunciar la Junta Electoral Central, y en eso también estaremos muy pendientes. Con Sara Sanz y con Daniel Muñoz les resumimos esta y otras noticias que nos deja la jornada. La Junta Electoral Central es la que tiene ahora la llave de la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado, clave para atar esa investidura de Pedro Sánchez al frente del Palacio de la Moncloa. Así lo estima la Abogacía del Estado, que se muestra favorable en un dictamen hecho público ayer de 16 páginas a que Junqueras adquiera la condición de europarlamentario pese a estar condenado por sentencia firme a 13 años de prisión. La institución, que depende del Ministerio de Justicia, permite por tanto el desplazamiento del golpista tanto a la Junta Electoral Central como a Estrasburgo, en Francia, para poder cumplir con los trámites necesarios y poder tomar posesión de su escaño. El informe firmado por Rosa María Seohane considera que corresponde a la Junta Electoral Central la potestad de declarar la incompatibilidad de Junqueras para cargo público. El pronunciamiento podría llegar el viernes cuando el organismo se reúne. Hasta que esto no se produzca, Junqueras sigue gozando de inmunidad parlamentaria. En todo caso, la última palabra la tendría el Tribunal Supremo. Bueno, y aquí lo que hay que saber, lógicamente, es cómo se ha gestado ese texto, ese pronunciamiento de la abogacía, si ha habido o no interferencias por parte del Ejecutivo en él. Lo cierto es que hoy, en el diario El Mundo, tienen todos ustedes una completísima información donde se habla del minuto a minuto, prácticamente, de la gestión de ese proyecto, de ese documento y la intervención de altos representantes del Ejecutivo en funciones. Es más, se habla de encuentros, digamos, en Moncloa extraordinarios, en donde todos los expertos juristas con los que cuenta el Ejecutivo habrían dado su opinión al respecto. En especial, dos personas, la vicepresidenta Carmen Calvo y la responsable de justicia, Dolores Delgado. De hecho, se gestó en plena polémica por la instrumentalización de este cuerpo del Estado y fue la vicepresidenta Carmen Calvo y la ministra Dolores Delgado quienes supervisaron personalmente ese dictamen de un equipo de abogados del Estado que estaba capitaneado por Consuelo Castro. El objetivo, minimizar el error del juez Marchén al plantear esa cuestión prejudicial a Europa. En la oposición, Partido Popular, Ciudadanos y Vox estudian querellarse tras la filtración hecha pública a la Esquerra de ese citado informe de la abogacía del Estado. Ábalos trataba sin éxito de contrarrestar las críticas. El informe de la abogacía no es definitivo, ni resuelve nada. Es el Tribunal Supremo el competente. Por lo tanto, es exagerada la presión que esta institución está sufriendo. Por eso es tan grave lo de la abogacía del Estado, porque en este momento el órgano que tiene que defender al Estado no puede estar negociando con aquel que dio un golpe al Estado. O sea, el problema es formal, más que de fondo. Si se demuestra que ese escrito de la abogacía se pasó en primer lugar a Junqueras para que le diera el visto bueno, si se demuestra este atropello y esta injerencia intolerable en la abogacía del Estado, acudiremos a los tribunales. Todas aquellas personas que hayan intervenido en actuaciones que tengan visos de responsabilidad penal serán las que tengan que asumir esas responsabilidades. Y Vox, como ya ha hecho en el pasado, estará ahí para ejercitar esas acciones judiciales. Y esta era la respuesta que daba la representante de la secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Alona, cuando en este mismo programa le preguntábamos hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Es decir, si Pedro Sánchez podría estar también en el punto de mira de esas acusaciones o de esas investigaciones que ya ha emprendido Vox, Partido Popular y Ciudadanos con numerosísimas preguntas que se han registrado en el Congreso de los Diputados, así como comparecencias que se han exigido. En fin, veremos a ver en qué queda esta cuestión, pero no debemos perdernos en el camino. Y este tema está ahí y hay que solucionarlo, resolverlo y sobre todo dilucidar qué es lo que ha sucedido con el pronunciamiento de la Abogacía del Estado. Porque muchas veces nos confundimos y nos introducimos ya en otra cuestión. La actualidad va tan deprisa que dejamos de lado cosas graves, gravísimas que suceden y ya nos metemos, por ejemplo, en el meollo de la cuestión, en el meollo de ese programa político pactado entre los socialistas y los comunistas. Ayer, bueno, pues grandes palabras, mucha fotografía, mucho abrazo, mucho agradecimiento incluso. Uno, la verdad es que realmente vergonzoso y que dice mucho de la personalidad del presidente del Gobierno en funciones. Se atrevía a dar las gracias a los medios de comunicación y a la prensa cuando les prohibía la entrada en el salón donde se estaba presentando y donde se estaba firmando ese documento. Pedro Sánchez solamente dejó pasar al salón donde se presentó ese documento con Pablo Iglesias a los gráficos, a las cámaras de televisión y a los fotógrafos, pero a los periodistas no les dejó entrar, tan siquiera les dejó entrar sin hacer preguntas, que fue una opción que se planteó. Se siguió desde fuera y Pedro Sánchez se atrevía, tenía la poca vergüenza de agradecerles a los medios de comunicación su presencia cuando él mismo se la había prohibido. En fin, un documento, 100 páginas, 100 medidas, en donde, entre otras cosas, por ejemplo, se aboga por la derogación de la reforma laboral, en donde se establece una subida impositiva, aún todavía por determinar, ya que el gasto, como les decimos, es numerosísimo, es mucho más de lo previsto en un principio y está todavía por justificar, en donde directamente se pone el objetivo de la enseñanza concertada y además desde la primera línea, en donde la religión deja de ser una materia que contará en la puntuación. En fin, numerosísimas cuestiones que habrá que analizar en profundidad, pero que luego no tuvieron su traslado en las palabras del propio presidente del gobierno, al que no se le pudo, insisto, preguntar por parte de los periodistas. La economía es la parte mollar de ese acuerdo con la subida impositiva en IRPF y sociedades. Se crean además nuevos tributos digitales y verdes, además de la derogación de la reforma laboral, la regulación pública del alquiler o la subida del salario mínimo. La reforma laboral de 2012 propiciada por el Partido Popular ha conseguido reducir la tasa de paro del 26 al 13% en materia educativa, prometieron la derogación de la 11 y eliminar la segregación escolar. De nuevo, en cuestión, la financiación de la escuela concertada, la asignatura de religión será voluntaria sin que la nota cuente. Sin grandes sorpresas tampoco, en lo que ellos entienden medidas estrella como son la memoria histórica, el cambio climático o la violencia de género, que menciona expresamente el consentimiento explícito en las relaciones en casos de agresiones sexuales. Ambos calificaron el pacto como histórico y cargaron las tintas contra la oposición. Se han configurado dos actitudes y dos campos, la España que avanza y la España que bloquea. El programa que presentamos hoy combina la experiencia del Partido Socialista con la frescura de Unidas Podemos para afrontar una etapa que va a ser histórica. Sin embargo, permítanme que ponga la atención en otro encuentro que se producía con anterioridad y era el que protagonizaban precisamente el responsable, el presidente del PNV, Andoni Ortúzar y también Pedro Sánchez. El pacto con los nacionalistas vascos. Yo creo que aquí está un punto clave porque establece y sitúa con sus seis representantes al Partido Nacionalista Vasco también en un punto prioritario en esa alianza de gobierno y prácticamente les podría decir que en una misma posición respecto a Unidas Podemos. Y aquí, bueno, pues los vascos demostraron cómo son. No les hizo falta un documento de 100 medidas, sino simplemente 12 en una hoja. Y claramente establecieron cuáles son sus prioridades y cuáles son los objetivos de los nacionalistas vascos que pasan exactamente por la misma situación que está exigiendo el secesionismo y el independentismo en Cataluña. Con un añadido, lo extienden a Navarra, a la comunidad foral de Navarra que como pueden ustedes imaginarse, bueno, pues desde la oposición porque ya ha sido, en este caso dirigida por un gobierno de socialistas y de proetarras, como todos ustedes saben, fue una de las sesiones fundamentales que hizo el Partido Socialista antes de todo esto, el gobierno de Navarra, bueno, pues están, que trinan a Esparza, le van a escuchar dentro de unos instantes, pero lógicamente ayer ponía el grito en el cielo. Insisto, lo de Unidas Podemos, está hecho el pacto con los comunistas, veremos a ver cómo llegan y quién llega al Ejecutivo, porque esa es otra, pero esto tendrán que pasar algunos días para contárselo, pero no pierdan de vista a ustedes el pacto con el PNV, con los nacionalistas vascos, que se resume en estos puntos que les contamos a continuación. Documento de 12 puntos que ocupa poco más de un folio en el que Sánchez se compromete a adecuar la estructura del Estado para reconocer, dice, las identidades territoriales. Incidiendo en esta idea, Sánchez promete modificar las leyes necesarias para encontrar un encaje a Cataluña y el País Vasco atendiendo, dice, a los sentimientos nacionales de pertenencia. Además, también acuerda transferir varias competencias, entre ellas, el control de presos etarras, una promesa que coincide con el acercamiento del Etarra José María Regui alias Fiti a condenado a 2.000 años de cárcel por su implicación en varios atentados mortales. El pacto también supone la intromisión en Navarra, cuya anexión al País Vasco es una reclamación histórica de los peneubistas. El Ejecutivo en Funciones cede a la Policía Foral la competencia de tráfico en seis meses, lo que supone de facto la expulsión de la Guardia Civil de este territorio. Ahora mismo, la agrupación de tráfico está formada por 200 agentes que deberían buscar otro destino. Varias asociaciones de la Benemérita han alzado la voz contra esta medida también los representantes de Navarra Suma. Escuchamos a Javier Esparza de UPN y a Juan Fernández, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en declaraciones a esta casa. Que María Chivite no haya salido ya a decir algo, creo que en fin, deja a las claras quién manda en esta comunidad. No puede ser que María Chivite acepte con naturalidad que Ortuzar esté negociando con Pedro Sánchez competencias para Navarra. Y es, yo creo que intolerable que la presidenta del gobierno o que la señora Chivite no haya salido, bueno, pues yo creo que en fin, pues ella es presidenta quien manda de verdad si el nacionalismo vasco en esta tierra y quien decide en muchas de las cuestiones porque también lo estamos viendo es Euskal Herria Bildu. No entendemos cómo un gobierno que debe ser quien defienda los intereses de la Guardia Civil como cuerpo policial de ámbito estatal sea quien nos utilice como moneda de cambio para intereses partidistas. Bueno, pues así está la situación en Navarra decía Esparza no habla María Chivite bueno, sí habla sí habla pero en otra línea en otro escenario con otra disposición ayer ese discurso de presidenta autonómica de fin de año haciendo balance y lógicamente nimú de este acuerdo de gobierno con los peneuvistas con el Partido Nacionalista Vasco que decide también lo que sucede en Navarra María Chivite se limitó a hablar de su ejecutiva de una Navarra diversa y plural y al mismo tiempo hacía bueno pues algunas equiparaciones bastante desafortunadas en cualquier caso recuerden que fue de las primeras cuestiones y de las primeras cesiones del gobierno de Sánchez el gobierno de Navarra María Chivite con EH Bildu con los proletarras de Bildu a los que se les sitúa exactamente en el mismo plano que al resto de formaciones constitucionales es más diría que incluso en un plano privilegiado respecto a otras formaciones constitucionalistas un recuerdo sincero para las víctimas del terrorismo para las víctimas de la dictadura franquista memoria reciente y memoria histórica un compromiso firme y convencido de este gobierno Navarra es diversa y plural convivimos y vivimos respetándonos y así tiene que seguir porque no hay prosperidad sin convivencia son las 7 y 20 de la mañana las 6 y 20 en Canarias resumimos este 2019 que despedimos ya con una de las noticias desde luego que ha marcado este año que dejamos y que va a marcar el siguiente el Brexit bueno qué es lo que va a pasar con el Reino Unido cómo se va a desarrollar todo este proceso cuántos años va a durar este proceso y el futuro que les depara a los británicos también a todos los españoles que residen en Inglaterra en fin sin duda alguna una de las noticias de este año que ya estamos despidiendo Cristina Vega el Brexit ese gran laberinto en el que el Reino Unido lleva inmerso más de 6 años comenzaba el 23 de enero de 2013 en una rueda de prensa El entonces primer ministro David Cameron prometía llevar a cabo un referéndum para decidir sobre la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea el conservador ponía una condición que su partido ganase las elecciones de 2015 Cameron convenció a la mayoría de los británicos logrando así una victoria aplastante en las urnas estos resultados empujaron a la Cámara de los Comunes a aprobar la convocatoria del referéndum para el 23 de junio de 2016 El 52% de los británicos decidía abandonar el espacio común y el hombre que había iniciado el Brexit David Cameron anunciaba su dimisión dejando el problema en manos de su sucesora Cirisa May Tras la aprobación de la ley del Brexit en marzo de 2017 May comenzaba a negociar los términos de la salida con la Unión Europea durante casi un año y medio de negativas por parte de los 27 finalmente la Unión Europea aprobaba el plan de May un apoyo que en cambio no encontraba en el Parlamento Es la mañana de Federico Es Radio En unos instantes les vamos a contar la última hora que nos llega desde Bolivia allí ya saben todos ustedes bueno pues en las últimas horas les venimos contando la interferencia del Ejecutivo español del Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez en una intervención muy dudosa que está teniendo bueno pues una derivada importante la expulsión por parte del gobierno de Bolivia de varios representantes españoles de la diplomacia española y al mismo tiempo la expulsión por parte de la diplomacia española de varios representantes de Bolivia a esta cuestión le vamos a dedicar hoy tiempo en el programa a partir de las nueve y media de la mañana pero antes les cuento cómo está el tiempo la anticiclón continúa en la península ibérica estamos bajo el influjo de las presiones bueno pues estupendas en este caso para abandonar el año 2019 aunque yo qué quieres que les diga esta noche cuando hemos venido a trabajar hacía un frío que pelaba aquí en Madrid en el centro peninsular estamos con 4 grados 4 grados y vamos camino de los 13 hoy la máxima de las máximas en Santa Cruz de Tenerife 23 grados y la mínima el pelotón del pasmo que lo encabezan Palencia Valladolid Zamora y Teruel con 3 grados bajo cero también estamos muy pendientes de las últimas referencias que hacen ya con las últimas campanadas los presidentes regionales y son muchos los que han hablado ya y además importantes sus declaraciones aunque algunos de ellos como acaban de escuchar hace unos instantes a María Chivite prácticamente no han dicho nada o nada interesante o relevante o que se deba destacar o que esperábamos los más ingenuos quizá que dijesen en estos últimos minutos del año en fin con Silvia Rivera y con Daniel Muñoz vamos a repasarles estas y otras noticias empezando como les digo por Bolivia los últimos acontecimientos como ya les digo en una cuestión prioritaria fundamental que no debemos perder de vista el gobierno interino de Bolivia ha acordado la expulsión de Cristina Borreguero del cónsul español Álvaro Fernández y de los cuatro geos encapuchados que les acompañaban España ha respondido a esta decisión expulsando a tres diplomáticos bolivianos destinados en Madrid en reciprocidad al gesto hostil del gobierno interino de Bolivia dice de declarar como persona non grata a dos diplomáticos españoles así reza el comunicado del gobierno que dice que España ha decidido a su vez declarar a tres miembros del personal diplomático y consular boliviano acreditado en nuestro país Yanín Áñez es la presidenta interina de Bolivia la conducta hostil intentando ingresar desafiando a los oficiales policiales bolivianos y los propios ciudadanos son hechos que no podemos dejar pasar y han generado consecuencias lamentamos profundamente la explicación inconsistente ofrecida por este grupo de diplomáticos quienes afirmaron que han montado semejante atropello para cumplir una visita de cortesía a partir de las 9 y media vamos a hablar con el senador Óscar Ortiz que es el líder del movimiento demócrata social de Bolivia que se presentó en las últimas elecciones y hay que decir que ayer estuvo reunido Óscar Ortiz con Pablo Casado con el líder del partido popular y con él bueno pues analizó la transición democrática en Bolivia pero al mismo tiempo estos últimos acontecimientos así que es interesante saber bueno pues cuáles son los datos y cuál es la información que maneja en este caso el gobierno de Bolivia al respecto como les digo muchas declaraciones de final de año de presidentes regionales y entre todos ellos bueno pues los varones socialistas ¿dónde están los varones socialistas? ¿qué tienen que decir los varones socialistas? ¿han desaparecido los varones socialistas? ¿siguen existiendo? también han cambiado como decía Miquel Iceta del partido socialista en fin ayer fue el turno de Guillermo Fernández Vara entre otros y esto es lo que dijo el presidente de Extremadura ha apelado en el discurso de fin de año a la unidad pero sin mencionar el acuerdo de su partido el PSOE con los separatistas el socialista ha aprovechado la apelación del rey a la concordia para apostar por el diálogo quiero empezar quiero empezar por acordarme del discurso del jefe del estado del rey Felipe VI cuando hablaba de la concordia yo creo que si hay que elegir entre concordia y discordia no tiene color la concordia permite el progreso de los pueblos la discordia solo permite el retroceso de los mismos por eso apostemos por el diálogo apostemos por la unidad apostemos por coser este es el discurso de fin de año de Guillermo Fernández Vara del presidente extremeño como lo acaban de escuchar parecía que estaba improvisando que no se lo había preparado que la habían soltado ahí venga con un árbol de navidad ahí con cuatro bolas detrás y di lo que lo que te salga en este momento pues sí este es el discurso de fin de año del presidente de Extremadura en fin más ejemplos pues también el presidente de la junta Juan Manuel Moreno se ha dirigido a los andaluces en su primer discurso en el cargo el popular ha sacado pecho de las mejoras económicas logradas en Andalucía desde su llegada al palacio de Santelmo además ha utilizado el mensaje de fin de año para advertir al gobierno central ante los acuerdos de Sánchez con PNV Esquerra y los partidos regionalistas de que no aceptará que Andalucía sea discriminada me preocupa como andaluz y español que el futuro gobierno de España otorgue privilegio a unos territorios por encima de otros y que haya desigualdad entre comunidades y entre españoles desde Andalucía vamos a reclamar que el futuro se construya como lo hicimos en la transición con el espíritu de moderación y de consenso que hizo posible la democracia no toleraremos ningún tipo de discriminación hacia Andalucía En la misma línea se ha pronunciado su homólogo murciano el también popular Fernando López Miras ha reivindicado la defensa del Mar Menor y el trasvase del Tajo Segura además ha exigido a Madrid igualdad de trato y reclamamos aquello que nos corresponde por ejemplo ser tratados por el gobierno central como españoles de primera como el resto de ciudadanos de este país pedimos un nuevo sistema de financiación más justo que impida que los murcianos reciban menos recursos que otros españoles para sostener la sanidad y la educación pública así como los servicios sociales en 2020 seguiremos dando pasos en la defensa y salvaguarda de esa igualdad necesaria entre todos Bueno y ayer en la presentación de ese programa de gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos el presidente del gobierno en funciones decía lo siguiente Bueno pues muchas gracias a todos y a todas en primer lugar como hacía Pablo dar las gracias a los medios de comunicación por acudir a esta comparecencia Bueno daba las gracias a los medios de comunicación que no estaban presentes en la sala y esto uno se lo tiene que tragar claro ustedes a lo mejor desde su casa están escuchando la radio o están escuchando la intervención del presidente del gobierno y viendo la televisión y dicen bueno pues ahí están los periodistas que ahora le van a hacer preguntas no no es que los periodistas no estaban dentro de la sala porque el presidente del gobierno no les dejó entrar vetó la entrada de los periodistas en la sala no hubo declaraciones posteriores con preguntas es decir hubo una declaración del presidente otra de Pablo Iglesias la han escuchado ustedes pero no estaban los periodistas para preguntar si estaban los gráficos las cámaras de televisión y los fotógrafos como se pueden imaginar todos ustedes los trabajadores que además estos días están dedicando horas y horas y horas de 24 sobre 24 para cubrir esta información para hacérsela llegar a todos ustedes estaban indignados y así lo expresaban en redes sociales Pedro Sánchez ha vuelto como dices a vetar a la prensa ha impedido su acceso a la comparecencia junto a Iglesias para presentar el programa del futuro gobierno y los periodistas que cubran la información de Moncloa han vuelto a denunciar la actitud del presidente en funciones y de sus socios que en el pasado apostaban por los acuerdos con luz y taquígrafos a diferencia de lo ocurrido en 2016 cuando tras firmar el pacto con Rivera tanto el ex líder de Ciudadanos como Sánchez atendieron a la prensa ahora Sánchez veta a los medios pero sí les agradece la atención en Gerona una madre ha asesinado a su hija ahogándola en la bañera la pequeña de 10 años fallecía en el hospital tras los intentos fallidos de los servicios médicos por reanimarla según los investigadores la mujer se había separado hace poco de su marido el suceso se produce solo dos semanas después de que otra madre también en Gerona asesinase a sus dos hijas menores y en Bilbao otra mujer ha sido condenada a prisión permanente revisable acusada de haber matado a su hija de 9 años al intoxicarla con fármacos y asfixiarla el jurado entiende que la madre es culpable de un delito de asesinato con alevosía con dos agravantes el de parentesco y la edad de la pequeña menor de 16 años es el primer caso con esta pena en el País Vasco bueno pues lo vamos a dejar aquí bueno como ven todos ustedes la violencia dentro de la familia pues se puede producir también de una madre a unos hijos o de una madre a una hija y estas son noticias de verdad y no se lo digo por bueno cubrir un expediente ni muchísimo menos que con dificultad van a encontrar ustedes hoy en los medios de comunicación la pregunta que nos debemos hacer los periodistas también es si esta noticia en vez de estar protagonizada por una madre que asesina a su hija de 10 años la ahoga en una bañera está protagonizada por un padre que quita la vida a su hija en una bañera pasaría a ocupar bueno pues la portada de un periódico o la veríamos con más facilidad en los medios de comunicación o en la prensa esta es la pregunta que nos debemos hacer todos son las 7 y 44 6 y 44 en Canarias una pausa y continuamos es la mañana de Federico es rara Beatriz García que tal buenos días nos vamos a la prensa económica rápidamente bueno me imagino que todo el mundo centrado en ese pacto de gobierno en el contenido y en esas medidas económicas empezando por la derogación de la reforma laboral nos dieron ayer la sorpresa con este programa de gobierno y bueno pues de esas 50 páginas bastantes de ellas un grueso pues está dedicado a la parte de la economía en líneas maestras como tú dices está la derogación de la reforma laboral una batería de subidas fiscales que afectará desde los ciudadanos a un gran número de empresas y bueno pues el libre mercado ayer analizamos una a una las medidas y hoy Manuel Llamas avisa de las graves consecuencias que tendrán bueno pues de estos de estos planes por ejemplo destaca Llamas en su titular el estancamiento el paro el déficit y los recortes a los futuros pensionistas ¿por qué? pues porque por ejemplo las subidas de impuestos a las empresas las traerán el crecimiento es el primer efecto efecto directo la derogación de la reforma laboral pues da más poder a los sindicatos menos flexibilidad en el mercado laboral pues afectará la tasa de paro que la tenemos en el 14% no es una cifra que de la que nos podamos descuidar también el salario mínimo a los 1200 euros pues eso es un desincentivo total a la contratación ¿qué más tenemos por aquí? pues pensiones ligar las pensiones al IPC supone una factura importante y agrandar todavía más el agujero de la seguridad social y esto ¿quién lo va a pagar? pues los futuros pensionistas es un parche ahora poner esa medida que bueno podemos se ha obligado a escribir y ¿qué haremos los futuros pensionistas? pues pagarlo ya sea bien puestos o con un recorte de las prestaciones de cara al futuro bueno luego hay más cuestiones como por ejemplo toda la cuestión impositiva los impuestos lógicamente lo acabas de mencionar pero también la vivienda que es otra de las exigencias también en este caso de Unidas Podemos el alquiler siempre ha sido uno de sus objetivos el control del precio del alquiler la verdad sorprendentemente que bueno el cambio de discurso del PSOE es total vira completamente hacia la extrema izquierda y bueno pues han conseguido también implantar pues techos máximos al alquiler tenemos un problema de precios en España esto pues lo que va a hacer es sacar todavía oferta del mercado pues si tú le pones a un propietario un precio límite para al que tiene que establecer su vivienda pues puede ser que no le interese puede ser que tenga más inseguridad de lo que está pasando y decida que no va a alquilar la vivienda porque bueno no olvidemos que estos partidos pues también defienden la ocupación defienden al inquilino por encima de todo y al propietario no le da ningún tipo de seguridad jurídica lo hemos visto ellos han puesto ejemplos además claros evidentes y han dado la cara por personas y en situaciones que luego se han denunciado y se han descubierto que eran bueno pues totalmente bueno pues manipulaciones y además al servicio de su discurso claramente bueno pues vamos a estar muy pendientes por supuesto recomendamos ese artículo y ese análisis de llamas el libre mercado luego te escuchamos en la apertura de la bolsa ya la última jornada del año gracias Beatriz nos vamos a los deportes Sergio Valentín que tal buenos días muy buenos días nos decías que despedíamos el año con un sonido especial que nos habías buscado si y voy a hacer un poquito más de cebo porque antes voy a contar una noticia antes de escuchar ese sonido cuyo protagonista no voy a desvelar la noticia la adelantó ayer el diario marca ya en el radio contamos el verano pasado que el Real Madrid tenía la intención esta temporada de renovar el contrato de Karim Benzema ya se lo había ganado con creces pues esta temporada aún más y ayer como digo marca adelantó que ya hay acuerdo todavía no hay firma pero si está apalabrado y va a llegar hasta el 2022 si lo cumple 34 años y en mi opinión una de las mejores carreras en la historia del Real Madrid no solo por lo que él ha hecho individualmente sino por lo que ha hecho colectivamente que ha ganado bastantes títulos y va a pasar de cobrar 8 a 12 millones de euros yo creo que ningún euro se lo han regalado a Benzema que salvo un año y medio en su carrera que tuvo muy muy malo el resto siempre ha estado a un buen nivel y el sonido esto sí es de una renovación zorrada y firmada Joaquín Sánchez el jugador del Betis cuya renovación fue presentada ayer en el Benito Villamarín y yo creo que es lo mejor para despedir los deportes que es con una alegría una sonrisa que siempre nos saca además tú un veterano cuántos años tenía Joaquín pues tiene 34 de hecho hace unas semanas firmó el hat-trick más longevo en la historia de la liga superando Alfredo Di Stefano ojalá que no sea el último y a lo mejor el mismo bate su propio récord la gracia es que con 34 años y siendo extremo todavía es decir no delantero marcó su primer hat-trick en toda su carrera y lo hizo me parece que fueron en 7 minutos y ante el que era Unai Simón el portero menos goleado en la liga o sea que es como un momento mágico en el fútbol pues si te parece con el sonido de la renovación de Joaquín nos despedimos muchas gracias Sergio feliz año a los dos por cierto que no os he dicho nada feliz año os seguiremos escuchando en este 2020 en unos minutos volvemos ya con la tertulia Francisco Maruenda Gabriel Albiac y Luis del Pino Joaquín tengo palabras de agradecimiento para mi gente yo estoy alto de llorar ya y me quiero reír es es radio no sé yo no sé yo no sé yo no sé yo